Ya chicos, estamos en el penúltimo tema, ya estamos en lo que ya es cerebelo y una parte de sistematización motora. Empezamos entonces, empezamos con la filogenia, vamos a ver que van a haber ciertas etapas evolutivas que el cerebelo ha tenido, entonces vemos que se divide en tres, primero empezamos con lo que es el arquicerebelo, este arquicerebelo vamos a ver acá que lo relacionamos con lo que tiene que ver con los peces y también tiene íntima relación con lo que es el laberinto membranoso, por este motivo a este arquicerebelo también lo vamos a denominar vestíbulo cerebeloso, este se va a encargar de lo que es la coordinación motora en relación al equilibrio, ya, acuérdense de los dos nombrecitos porque el otro nombre me parece que lo vamos a ver después en clasificación anatomofuncional, me parece. Ya, entonces acuérdense, arquicerebelo es conocido también como vestíbulo cerebeloso. Luego tenemos esta acá que se le conoce como lo que es el paleocerebelo, que apareció en lo que tenía que ver los reptiles, ¿no? Y tiene relación con lo que es la médula espinal, ya, por este motivo se le conoce como espino cerebeloso. ¿Y para qué sirve? Para la coordinación motora y tono muscular en relación a los músculos antigravitatorios y la locomoción. Y ya por último tenemos este acá que vendría a ser el neocerebelo, que apareció ya con los homínidos y tiene relación con lo que es el neocórtis. ¿Para qué sirve este neocerebelo o también llamado cerebro cerebeloso para la coordinación motora y tono muscular de los movimientos? Vamos con la anatomía macroscópica. Tenemos que tiene una localización en lo que vendría a ser la fosa posterior, ¿no? De nuestro cráneo. Tiene un peso de 140 gramos y va a tener dimensiones, ¿verdad? Un diámetro transversal de 9 a 10 centímetros, un diámetro anteroposterior de 6 centímetros y una altura de 5 centímetros. También vamos a ver que tiene, ¿cuántas caras? Tres, ¿no? Una superior, inferior y anterior. En el caso de la superior va a ser plana y está en contacto con lo que vendría a ser la tienda del cerebelo. En el caso de la inferior va a ser convexa y está en relación con lo que es el piso posterior de la base del cráneo. Y en el caso de la anterior está en relación con lo que es el tronco cerebral, que, bueno, está relacionado con lo que es el velo medular superior y el velo medular inferior. Luego vamos a ver que el cerebelo se va a sostener del tronco cerebral a través de lo que son los pedúnculos cerebelosos, ¿no? Tenemos tres pedúnculos cerebelosos nosotros. Y también vamos a ver lo que es la cisura circunferencial. Esta cisura circunferencial básicamente lo que hace es dividir en una cara superior y la cara inferior de los hemisferios cerebelos. Cara superior y caniferio. Luego también vamos a ver que presenta tres lóbulos, ¿no? Un lóbulo anterior, el lóbulo flóculo nodular y el lóbulo posterior. Luego también vemos que presenta lo que son dos hemisferios, ya, a cada lado, ¿no? Ambos son separados por lo que vendría a ser la os cerebelosa, que en cuyo centro encontramos lo que es la vermis. También en el caso de la corteza cerebelosa vamos a ver que tiene una profundidad de un milímetro y también que se encuentra llena de lo que son surcos que se van a subdividir en surco primario, surco secundario, surco terciario, etcétera, ¿no? Y esto va a dar origen a lo que vendrían a ser las folias cerebelosas y a las laminillas cerebelosas. Luego vamos a ver que por dentro de esta corteza, de esta corteza cerebelosa, vamos a encontrar lo que es la médula cerebelosa, ¿verdad? Esta médula cerebelosa, que es la parte blanca, por así decirlo, está constituida por la sustancia blanca, ¿no? Que básicamente está compuesta de fibras mielinizadas, ¿ya? Y dentro de esta médula cerebelosa vamos a tener lo que son los núcleos grises profundos. Tenemos tres, ¿ok? Tenemos el dentado, el emboliforme y globoso y el fastigial. Para que lo puedan ver mejor, está acá, ¿ya? Tenemos estos núcleos grises profundos, tenemos el gris dentado. En el gris dentado va a destacar porque son los más grandes, ¿ya? Y tiene forma de bolsas, ¿no? En el caso del emboliforme y globoso, vamos a ver que son denominados también interpuesto anterior y posterior por localizarse en el núcleo dentado. Y, por último, tenemos el núcleo del fastigio o de techo que están puestos medialmente, ¿no? Se encuentran medialmente. Luego vamos a ver lo que son las divisiones hemisféricas, ¿no? Tenemos acá la relación del vermix con el hemisferio. Y vamos a ver que hay diferentes estructuras, ¿no? Tanto en el vermix como en el hemisferio. En el caso del vermix vemos que está la língula, ¿no? Lóbulo central, el culmen, declive, folia, el tuber, pirámide, úgulo, úgula y nóbulo, ¿no? En el caso del hemisferio está la víncula, el ala del obulillo central, el obulillo cuadrilátero anterior, el obulillo cuadrilátero posterior, el obulillo semilunar superior, el obulillo semilunar inferior, el obulillo digástrico, la amígdala y el flóculo. Ahora, vamos a tener acá lo que son tres císuras importantes, ¿ok? Tenemos lo que es la císura primaria, císura circunferencial y la císura posterolateral. Las cuales nos van a dividir, pues, ¿no? Los lóbulos. En este caso tenemos lóbulo anterior. En este lóbulo anterior está por delante de esta císura primaria. Luego tenemos que el lóbulo posterior está entre lo que es la císura primaria y la císura posterolateral. Y el lóbulo, el lóbulo nodular está por debajo de esta císura posterolateral, ¿ya? Luego vamos a ver que la císura circunferencial, esta de acá, esta de acá, císura circunferencial, va a dividir a nuestro cerebelo en lo que vendría a ser la cara superior y la cara inferior, ¿ya? Acuérdense, císura circunferencial divide en cara superior y cara inferior. Ahora vamos con la anatomía microscópica. Entonces, esta anatomía microscópica está referida básicamente a lo que es la corteza cerebelosa. ¿Ya? Acá vamos a tener por tensión de clúber barrera, que lo diferenciamos en tres capas, ¿no? Y también por tensión con anticuerpos fluorescentes, ¿no? Anticélula de Purkinje. En el cual también vamos a ver que está esta capa de P, que significa cuerpos neuronales de esta célula, el CM, que significa la capa molecular, ¿no? Y, bueno, de esta manera se divide en tres, ¿no? En tres capas. En lo que es la capa granular, la capa media, o también llamada piriforme, o de células de Purkinje, y la capa molecular o plexiforme. ¿Ya? Empezamos con la capa granular, ¿ya? Que se puede decir que es la más, este, más profunda. Acá. A ver, esta capa granular, que es la más profunda, vamos a encontrar acá múltiples células. Empezando por las células granulosas, ¿no? Estas células granulosas son células pequeñas, que más o menos miden entre 6 a 8 micras de diámetro, y van a tener unas dendritas, ¿no? Esas, esas cositas de acá, unas dendritas cortas, ¿ya? Manera de garra, que se van a quedar a nivel de la misma capa, o sea, a nivel de la misma capa, este, granular. Pero, fíjense que tiene un axón largo, ¿verdad? Este axón va a atravesar lo que es la capa, este, anular, atraviesa lo que es la... la capa de Purkinje, y va a llegar a lo que es la capa molecular, ¿no? Y en ella ya el axón se va a dividir en dos, y va a formar lo que son las fibras paralelas, ¿no? Estas fibras de acá, fibras paralelas. Entonces, ¿de dónde vienen estas fibras paralelas? De la división del axón de las células granulosas, ¿no? Que llegaron de la capa granular a la capa molecular al precipicio. Luego tenemos a las células de Golgi, ¿no? Estas células de Golgi, estas de acá, vemos que están localizadas superficialmente, y tienen un axón corto que queda restringido a lo que vendría a ser solamente la capa granula, ¿no? Y tienen dendritas que van a ir avanzando hacia la capa molecular. Luego vamos con las células de Lugaru, que, bueno, no la vemos ahí, pero están en la capa granular. Las células de Lugaru que tienen dendritas largas y opositospolares, y estas se van a extender transversalmente, y pueden cubrir una o dos hileras de las células de Purkinje. Y, por último, tenemos esta célula monodentrítica en Penacho, ¿ya? Que están restringidas, o sea, únicamente están a nivel de lo que vendría a ser el óvulo o flóculo nodular. ¿Ya? Entonces, hasta ahí es lo que es esta capa granular, ¿ya? Capa granular. Vamos con la otra, que vendría a ser la capa media piriforme o de células de Purkinje. Que se saca. Ahora, esta, como su mismo nombre lo dice, está básicamente compuesta de las células de Purkinje, ¿no? Las células de Purkinje están constituidas por células que tienen un frondoso acá, ¿no? Acá ven estas células de acá. Las células de Purkinje tienen un frondoso, este árbol dendrítico. Es la más grande de todas las células. Y se va a extender a nivel de la capa molecular, ¿no? Estas dendritas vemos que, estas de acá, las negritas, se extienden en forma de abanico, ¿no? Y van a distribuirse verticalmente a las laminillas cerebelosas, ¿no? Donde van a incidir justamente a nivel de estas fibras paralelas también. Luego tenemos lo que es la capa molecular o plexiforme. Chicos, que ya es la capa más superficial, si se dan cuenta, ¿no? Está justamente debajo de la pía madre y en ella vamos a encontrar dos tipos de células. Vamos a encontrar lo que es la célula estrellada y las células en cesto. Ya, esas dos, célula estrellada y célula en cesto. Las células estrelladas son las que vamos a ver que están más superficialmente. Son las que están más superficialmente y justamente tienen ese nombre por la forma que tienen, ¿no? Tienen sus dendritas en forma que parecen una estrella. Y las células en cesto, que son estas de acá, ¿no? Están ya más profundamente y tienen algunas dendritas, ¿no? Pero tienen axón largo y este axón largo se van a conectar con múltiples células de Purkinje, ¿no? Con estas dendritas de acá. Múltiples células de Purkinje. Y van a terminar de manera de cesto, ¿no? Por debajo de ellas. Por eso reciben ese nombre. Acuérdense también que tanto células estrelladas como las células en cesto son interneuronas que tienen carácter inhibitorio. ¿Ya? Células en cesto y células estrelladas son células de carácter inhibitorio. Luego vamos a ver acá lo que es el sistema de fibras, ¿no? En general, estas fibras axónicas las vamos a dividir en tres, ¿no? Van a llegar a lo que es a nivel de la corteza cerebelosa y lo dividimos en tres. En fibras aferentes, fibras eferentes y fibras intrínsecas. ¿Ya? Primero vamos con las fibras aferentes. Son aquellas que van a llegar a la corteza desde afuera. Ya acuérdense que todo lo que tenga que ver con aferentes es porque va a llegar. Ya arriba. Entonces, tenemos acá lo que son las fibras musgosas, ¿no? Tenemos a las fibras trepadoras y a las fibras arrosariadas. Acuérdense, son tres tipos de fibras aferentes. Entonces, empezamos por las musgosas. Entonces, estas fibras musgosas que vimos acá, ¿no? Van a terminar a nivel de lo que es la capa granulosa. ¿Ya? A nivel de la capa granulosa, si se dan cuenta. Es esta de acá. Termina en este nivel. De la capa granulosa. ¿No? Y proviene de diferentes fuentes del neuroeje. ¿A excepción de quién? A excepción de lo que es el núcleo olivar inferior. ¿Ya? Acuérdense, no proviene del núcleo olivar inferior, la fibra musgosa. Pero, ¿quién sí proviene de ahí? La fibra trepadora. ¿Ya? Esta fibra trepadora van a llegar hasta lo que es la capa molecular. ¿Ya? A este nivel, capa molecular. Y viene exclusivamente de lo que es el núcleo olivar inferior. ¿Ya? Que proviene del bulborráquido. Acuérdense de eso, es la diferencia. Musgosa, de diferentes lugares, excepto ¿quién? Del núcleo olivar inferior. Y va a llegar a la capa granulosa. La fibra trepadora, exclusivamente ¿de dónde? Del núcleo olivar inferior. Y va a llegar a la capa molecular. ¿Ya? Molecular. Luego, por último, tenemos estas fibras arrosariadas. ¿No? Estas fibras arrosariadas van a terminar difusamente en diferentes partes de toda la corteza cerebelosa. Y se van a dividir en todas estas fibras que vemos acá. En todas estas fibras. ¿No? Van a haber fibras adrenérgicas, fibras serotoninérgicas, colinérgicas, etc. ¿No? Y cada una va a tener un diferente origen, ¿no? Por ejemplo, la adrenérgica tiene origen en el locus corelius. Las serotoninérgicas en el núcleo del RAFE y así sucesivamente. ¿Ya? Acá, que no la han puesto, pero peptidinérgicas tienen origen en el hipotálamo. ¿Ya? Hipotálamo. Luego, seguimos con las fibras eferentes. Creo que seguimos acá. Estas fibras eferentes, básicamente, son aquellas que, surgiendo de lo que es una célula de Purkinje, su acción va a ir y son las únicas, por así decirlo, que salen de la corteza. Acuérdense, eferentes son de acá. Vamos a enviar información. ¿Ya? Enviar eferente. Entonces, de acá va a salir información. Y únicamente va a ser ¿de dónde? De la célula de Purkinje. ¿Ya? Van a enviar información. De estas células de Purkinje. Bueno, las únicas fibras eferentes de la corteza cerebelosa provienen de todos los acciones de las células de Purkinje, que terminará en lo que vendría a ser el núcleo central. ¿Ya? ¿Ven que se dirige acá? Núcleo central. ¿Y qué va a causar acá? Inhibición. ¿Ya? Inhibición a este nivel. Luego, también vamos a ver que en su salida, esta célula de Purkinje va a tener una colateral que se contacta con la célula de Goldie. ¿Ya? Acá tenemos a la célula de Goldie. Va a tener una colateral que se contacta para poder salir también. ¿Ya? Para el núcleo central. Este es el caso de la eferente. Ahora, en la fibra intrínseca, tenemos aquellas que conectan todas las células que constituyen la corteza cerebelosa. Ya es algo dentro de. Ahora, hablando de conexiones corticales, acá también van a ver aferencias. ¿Ya? En este caso tenemos aferencias de fibras musgosas, aferencias de fibras trepadoras, ¿no? Aferencias de células granulosas y de fibras paralelas, ¿no? En el caso de las fibras musgosas, acá. Acuérdense, todo lo que tenga e, ¿no? Es porque tiene carácter excitatorio. Ya es de tipo excitatorio. Y lo que tenga i es de carácter inhibitorio. ¿Ya? Siempre prestenle atención bastante a las imágenes que les ponen. Porque puede ser que les tomen de las imágenes. ¿Ya? Es de tipo excitatorio. Y todo lo que vean con i es de tipo inhibitorio. Entonces, en el caso de las fibras musgosas, estas que vemos acá. Estas de acá que están. Estas de ahí. ¿No? Las que están señalando. Ya, bueno. Estas van a terminar en lo que es la capa granular. Ya habíamos dicho esto, ¿no? Ya sea directamente en las células granulosas o indirectamente a través de los glomérulos cerebelosos. ¿Ya? Los glomérulos cerebelosos son estas bolitas de acá. ¿Ya? Ahora, tenemos otras que son las fibras trepadoras. ¿No? Que son justamente estas rojitas de acá. Vamos a ver si se puede pintar. Estas de acá. ¿Ya? Entonces, estas fibras trepadoras, como esta también de acá. Son de tipo excitatoria y van junto con el acción de la célula de Purkinje. ¿No? ¿Cuál es el acción de la célula de Purkinje? El que va al costadito. Pues, ¿no? Acción. Está acá. La célula de Purkinje, el que va al costado. La acompaña. ¿Ya? Y van a atravesar lo que es la capa granular, la capa media y va a llegar finalmente a dónde? A la capa molecular. ¿Ya? Llega a la capa molecular para extenderse profusamente y hacer contacto con lo que son las dentritas de la célula de Purkinje. ¿Ya? Es por eso que le llaman trepadora, ¿no? Trepa todas las capas. Así que era la última. Luego vamos a ver a las células granulosas. ¿Ya? Que son estas de acá. Estas células granulosas son de tipo excitatorio. Y su acción forma lo que son las fibras paralelas. ¿No? Les había dicho que teníamos lo que eran las células granulosas. Que su acción subía, ascendía, ascendía, ascendía. Llegaba lo que era la capa molecular. Y su acción se dividía en dos. ¿No? Se dividía en dos para formar lo que eran las fibras paralelas. ¿Ya? Ahora también vamos a tener a este nivel lo que es los glomérulos, ¿no? Los glomérulos cerebelosos. Esas bolitas de ahí que ven. Esos glomérulos cerebelosos van a estar conformados por lo que es una fibra musgosa. Que acuérdense que es de carácter excitatorio. El acción de la célula de Golgi. Que tiene carácter inhibitorio. Y la terminación de una dendrita de la célula granulosa. ¿Ya? Eso conforma el glomérulo cerebeloso. Está acá. ¿Ya? La conformación del glomérulo cerebeloso. Eso es. Y luego, por último, hablar de las fibras paralelas. Que bueno, ya me habíamos dicho. Básicamente las fibras paralelas era el axón que estaba dividido en dos. De lo que era una célula granulosa. ¿Qué otros datos vamos a ver acá? Esto que les pone el doctor acá arribita. Que, por ejemplo, miles de fibras musgosas, ¿no? Van a hacer contacto con solamente una célula de Purkinje. ¿Ya? Miles de fibras musgosas solamente hacen contacto con una célula de Purkinje. Otra cosa es que cada fibra paralela puede hacer contacto hasta con 400 células de Purkinje. Cada fibra trepadora puede hacer contacto con una célula de Purkinje a través de miles de sinapsis a nivel de la capa molecular. Y que cada célula en sexto puede contactarse hasta con 250 células de Purkinje, ¿no? Y finalmente que cada célula de Lugaru se puede contactar con una célula de Gol. También vamos a ver a células estrelladas, ¿no? Estas células estrelladas, ya les había dicho que tanto células estrelladas como células en sexto eran de carácter inhibitorio, ¿no? Y también, acuérdense que está a nivel de la, acá lo vimos, capa granular, ¿no? No, de la capa este, ¿no está? De la capa molecular, perdón. Molecular. Estas dos. ¿Ya? Esos quedarían. También, otro dato que les pone acá el doctor, que es que las células de Lugaru, ¿no? Las que eran de la capa granular, ¿ya? Es de carácter inhibidor y están distribuidos, básicamente, como les había dicho, en la capa granular y puede recibir aferencias excitatorias de las fibras serotoninérgicas, ¿no? De tipo arrosariadas, que habíamos mencionado aquí. ¿Qué es lo que se llama? Ya. Seguimos acá. En efectos espaciales de la actividad de las fibras musgosas, bueno, acá vamos a ver este esquema de acá, ¿no? En el cual se puede representar estas fibras musgosas, ¿no? Esto de rojo es la fibra. Vemos que esta fibra lo que hace es, este, atravesar y dirigirse a lo que es el haz de excitación, ¿no? De la microzona. Todo esto, esas rayitas que ven acá, es el haz de excitación de la microzona, va a dirigirse ahí. ¿Para qué? Para que se exciten las células de Purkinje, ¿no? Se excitan las células de Purkinje, que son estas de acá, la P1, esta de aquí. Y lo que va a hacer es una inhibición inespecífica de un grupo de células del núcleo cerebeloso profundo, ¿ya? Y así también causa inhibición de lo que vendrían a ser células estrelladas, ¿ya? Células estrelladas y células, este, en cesto. Como se inhiben estas de acá, también estas van a inhibir lo que son células de Purkinje. Más células de Purkinje, por así decirlo, pero que son más, este, por así decirlo, poco enfocadas. ¿Ya? Entonces, eso es básicamente el, el circuito, ¿no? Fibra musgosa, se dirige a lo que es este, haz de excitación de la microzona, ¿no? En la cual acá activa, activa, y esta finalmente, esta célula de Purkinje, lo que hace es inhibir al núcleo cerebeloso profundo. ¿Ya? Al igual que estas células estrelladas y en cesto, también, como son activadas acá, lo que hace es inhibir a más células de Purkinje. Ya, vamos con los circuitos cerebelosos. Tenemos acá, eh, respuesta de los núcleos profundos del cerebelo. Entonces, en general, los núcleos cerebelosos son la única vía de salida del cerebelo, por sus fibras eferentes. Entonces, los núcleos cerebelosos van a recibir información directa y van a recibir información indirecta. En el caso de la información directa, va a ser a través de las fibras trepadoras y de las fibras musgosas, ¿ya? En el caso de la información indirecta, van a recibir información a través de ellas mismas, pero por medio de lo que son las células de Purkinje. Entonces, en ese sentido, los núcleos cerebelosos vamos a tener que considerar a los núcleos vestibulares como un núcleo cerebeloso más. El cerebelo, que vemos acá, va a recibir información a través de tres pedúnculos cerebelosos, ¿no? Y una vez que se procesa la información, la respuesta será utilizada mayormente por los pedúnculos cerebelosos superiores. Y en menor cantidad, por los pedúnculos cerebelosos inferiores, ¿ya? Toda esa información va en proporción de 40 a 1. Es decir, si llegan 40 axones al cerebelo, se va a procesar la información y solamente un axón es el que va a, por así decirlo, salir del cerebelo. Llegan 40, se procesa todo de esos 40 y sale uno, nada más, ¿ya? Entonces, esto es para demostrar la enorme capacidad de integración de información que tiene el cerebelo. Vamos acá, con los otros circuitos, moduladores básicos de la corteza cerebelosa. Tenemos acá circuitos corticales mediante lo que son las fibras trepadoras y las fibras musgosas. Entonces, acá vamos a ver en este esquema cómo la fibra trepadora, en este caso, la fibra trepadora lo que hace es llegar a la capa molecular y va a ocasionar una excitación directa de las, ¿no? Directa de lo que vendría a ser las dentritas de las células de Purkin. Llega directamente. En cambio, esta fibra musgosa que vemos acá de azul, ¿qué va a hacer? Va a llegar a través de lo que es el glomérulo cerebeloso. Bueno, ¿se acuerdan quién formaba el glomérulo cerebeloso? Fibra musgosa, la acción de la célula de Golgi y la terminación de una dentrita de la célula granulosa, ¿no? Eso conformaba todo lo que era el glomérulo cerebeloso. Entonces, llega a través de ese glomérulo cerebeloso, ¿para qué? Para excitar a lo que es la célula granular, ¿ya? Y finalmente, va a pasar a través de estas fibras paralelas para ir a excitar a las dendritas de la célula de Purkinje. Esto de negrito, todo esto de acá de negro es la célula de Purkinje. ¿Ya? Entonces, va a ir a activar esto. ¿Qué más? Entonces, después las células de Purkinje, después de valorar la información que le llega a través de las fibras trepadoras o fibras musgosas, podrá causar inhibición de determinada parte de lo que es el núcleo cerebeloso, ¿no? Va a ir a inhibir, por así decirlo, el núcleo cerebeloso central. Si la información proviene en sí fundamentalmente de lo que es la fibra paralela, ¿ya? Paralela, acá. Vamos a ver que estas fibras provienen de diferentes partes de la información del negro eje, pero va a haber una excepción. No va a provenir de la oliva inferior, del núcleo olivar inferior, ¿ya? No proviene de ahí, es del único sitio que no proviene. ¿Qué se encarga esta fibra paralela? Si es que viene la información de acá. De una potenciación a largo plazo. Causa una potenciación a largo plazo, o sea, va a incrementar lo que es el número de sinapsis a nivel de la membrana posináptica, específicamente de las espinas dendríticas de las células de Purkinje. Va a incrementar la sinapsis en sí. ¿Por qué? Porque va a haber un crecimiento de la misma célula. Va a haber liberación o mayor liberación del neurotransmisor a nivel de la membrana presináptica. ¿Ya? Y también va a haber cambios funcionales y estructurales secundarias a la estimulación de la fibra paralela. Esto sucede si es que viene información de esta fibra paralela. ¿Ya? No se activa, o bueno, no proviene del núcleo olivar inferior, y lo que ocurre es una potenciación. Pero, ¿qué sucede si es que hay una estimulación simultánea? O sea, viene tanto de la fibra paralela como de la fibra trepadora. En el caso de la fibra paralela ya habíamos dicho que no estaba involucrado el núcleo olivar inferior, pero en el caso de la fibra trepadora sí está. Entonces, lo que va a ocurrir acá es que va a haber una depresión a largo plazo. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Lo inverso que vimos acá. Va a haber una disminución en el número de receptores de las espinas dendríticas, de las células de Purkinje. Va a haber una disminución de sinapsis, porque va a haber una disminución de esas células. Va a haber disminución de la liberación del neurotransmisor, también a nivel de la membrana presináptica. ¿Ya? Lo que es el aprendizaje motor. O sea que, primero, con la potenciación a largo plazo, lo que hacemos es grabar información. Y con la depresión a largo plazo, lo que hacemos es borrar información. ¿Ya? Con esta grabamos información. Y con esta borramos información. ¿Ok? ¿Seguimos con el doctor? Circuitos corticales moduladores mediante interneuronas, en este caso. Acá vamos a ver que participan todas estas células de acá, que están acá arriba. Célula de Golgi, célula en cesto, célula estrellada, la célula de Yugaru, y las células monodendríticas en PNH. ¿No? Entonces, en este esquema vamos a ver, por medio de estas fibras arrociadas, ¿No? En este caso les había dicho que habían varias colinérgicas, serotoninérgicas. En este caso estamos hablando de las serotoninérgicas, ¿ya? De un ejemplo. Entonces, estas células arrociadas son serotoninérgicas. Y lo que hacen es activar a esta célula de Lugaru, ¿no? Activan a esta célula de Lugaru, la cual lo que va a hacer es inhibir a la célula de Golgi. ¿No? La inhibe. Y esta va a tener acción de, básicamente, inhibir a esta célula granular. Lo que finalmente hace que se active la célula de Purkin. ¿Ya? Pero esta inhibición que ocurre acá va a ocasionar que se inhiban también los glomérulos cerebelosos. ¿Ya? Si se inhibe acá una, va a hacer que se inhiban los glomérulos cerebelosos. Por eso es que ya no se puede activar la célula de Purkin. ¿Vale? ¿Qué más? Tenemos otro esquema, justamente, de células encesto y células estrelladas. ¿Cuál es la finalidad de estas de acá? Van a inhibir las células de Purkin G débilmente estimuladas. ¿Ya? Básicamente, entonces, acá estamos teniendo doble inhibición de la célula de Purkin G, tanto de lo que vendría a ser las fibras arrociadas, como de estas células encesto y células estrelladas. Ahora, ¿qué más? En el caso de la célula monodendrítica en Penacho, esta de acá, va a tener actividad de estimular a una célula granulosa. Y también, esta célula monodendrítica en Penacho va a ser estimulada por lo que es la fibra musgosa. ¿Ya? Entonces, la finalidad de esta célula monodendrítica en Penacho, básicamente, es estimular, o bueno, amplificar la estimulación de lo que es una fibra musgosa. Entonces, todos estos circuitos van a permitir al cerebelo tener la capacidad, básicamente, de tener cierta actividad de la célula de Purkin G, ¿no? De amplificarlo. Y, básicamente, acá tenemos las funciones de por qué sirven estos circuitos corticales moduladores mediante interneuronas. Uno es para la inhibición por ramas colaterales de las células de Purkin G vecinas, ¿no? Mediante una inhibición lateral. Otra, por la activación por las fibras trepadoras. Otra, por la activación por fibras paralelas, que son secundarias a la activación de las células granulosas, por las fibras musgosas. Que habíamos visto hace un rato. También, inhibición, ¿no? A nivel del glomérulo cerebeloso. Por los acciones de las neuronas de Golgi. Así, inhibimos a las células de Purkin G. Otra inhibición por las células de encesto y las células estrelladas a nivel de la capa molecular. Ya, entonces, tenemos estas de acá. Inhibición por ramas colaterales de las células de Purkin G. Otra activación por fibras trepadoras. Activación por fibras paralelas. Y la inhibición de lo que vendría a ser el glomérulo cerebeloso. Y la inhibición de las células encesto y las células estrelladas. Vamos acá. Entonces, tenemos acá lo que es la anatomía funcional. Al inicio, habíamos visto lo que era la filogenética. Entonces, habíamos visto que recibían distintos nombres. Y acá están los otros nombres que habíamos dicho, ¿no? En este caso, vamos a dividirlo en tres. Vestíbulo cerebeloso, el espino cerebeloso y el cerebro cerebeloso. En el caso del vestíbulo cerebeloso, que vendría a ser esto de acá. Está conformado básicamente por los núcleos profundos, ¿no? Por cuestiones filogenéticas, no están dentro del cerebelo estos núcleos profundos. Sino que están por fuera, ¿no? Tenemos acá los núcleos vestibulares. Que se encuentran a nivel del vulvo raquidio. Pero funcionan como un núcleo profundo. Luego, en el caso del espino cerebeloso. Ya, que vemos que está con... Este de acá, básicamente. Este espino cerebeloso está compuesto o va a tener núcleos fastigiales, emboliformes y globoso. Y finalmente, el cerebro cerebeloso. Ya, pues, escolares. Tiene lo que vendría a ser el núcleo dentado. Ya, núcleo dentado. ¿Qué más? Seguimos con la parte funcional. La parte funcional del cerebelo. Van a haber múltiples células de Purkinje que van a confluir en una sola célula del núcleo cerebeloso. ¿Ya? No son las células de ese núcleo cerebeloso. Y vamos a ver que este núcleo cerebeloso va a estar constituido por lo que son las neuronas grandes y neuronas pequeñas. ¿Ya? En el caso de las neuronas grandes, son glutamatérgicas. Es decir, acuérdense, glutamato era un neurotransmisor excitador, ¿verdad? Entonces, es de carácter excitatorio. En el caso de las neuronas pequeñas, están constituidas por lo que son gabaérgicas y glicienérgicas. Ambas son de carácter inhibitory. Hablando ahora del sistema vestíbulo cerebeloso. Este sistema vestíbulo cerebeloso va a tener aferencias, referencias, y vamos a ver también de qué se encargan, ¿no? ¿Cuál es su función? En el caso de las aferencias, vamos a ver que tiene dos fibras. Tenemos una fibra, que es la fibra vestíbulo cerebeloso directo, y otra que es la fibra vestíbulo cerebeloso indirecto. En el caso de directo, son denominadas así porque por medio del pedúnculo cerebeloso inferior, va a ingresar directamente, ¿no? Va a ingresar directamente a lo que es la parte cerebelosa. ¿Por dónde? Por el pedúnculo cerebeloso inferior. Y van a provenir de lo que es el oído interno del sistema vestibular, ¿ya? El directo llega al sistema vestíbulo cerebeloso, el clóculo y nódulo en sí, ¿ya? Directamente desde el oído interno. Y el indirecto va a llegar a través del núcleo vestibular, ¿ya? El indirecto llega a través del núcleo vestibular. Luego tenemos lo que es la eferencia. Esto de acá. Vamos a ver el tracto cerebelo-vestibular. A ver este de aquí. Este tracto cerebelo-vestibular tiene una eferencia en lo que vendría a ser el núcleo vestibular en sí. Eferencia, acuérdense, es todo lo que, por así decirlo, sale. ¿Ya? Entonces, tiene una eferencia por el núcleo vestibular en sí. Luego vemos lo que es el tracto floculo-óculo-motor, ¿no? Este tracto floculo-óculo-motor va a cruzar para emerger por lo que es el pedúnculo cerebeloso superior, ¿no? Va a irse para acá, para acá, para acá, para acá. Y va a dirigirse a lo que es el núcleo-motor ocular externo. ¿Dónde está? Oh, perdón. El núcleo-óculo-motor a nivel mesencefálico. Está acá. Núcleo-motor ocular común a nivel mesencefálico. Y, por último, el de acá, el tracto encinado de Russell, que es este de acá, va a tener dos partes, un componente ascendente y un componente inferior. En el caso del componente ascendente, va a salir por lo que es el pedúnculo cerebeloso superior, ¿no? Y vamos a ver que se va a ir hacia el hipotálamo y también va a dirigirse a lo que es el núcleo-motor ocular externo, ¿no? Y en el caso del componente inferior, lo que va a hacer es emerger a través del pedúnculo cerebeloso inferior y va a dirigirse a lo que es el núcleo vestibular, ¿no? Ya, ¿de qué se va a encargar entonces este sistema vestíbulo cerebeloso? Es regulador del equilibrio del cuerpo y también regulador de la dinámica ocular. Ya, tiene esas dos funciones. Luego tenemos otro sistema que es el sistema espino-cerebeloso. Ya, vamos a ver que acá también tenemos aferencias. En este caso, empezamos con aferencias de la médula espinal. Hay aferencias de la médula espinal y aferencias del tronco encefálico, ¿no? Empezamos con esta, aferencia de la médula espinal. Vamos a ver que son tres. Una es el tracto espino-cerebeloso anterior. Ya, este de acá. Bueno, este proviene desde la médula L3, ¿no? Hasta el sacro coxigio, ¿no? Al sacro coxigio. Pero desde lo que es la lámina 7. Lo que va a hacer es ascender, ¿no? Asciende, asciende, asciende. Va a dirigirse, asciende por todo el tracto espino-cerebeloso anterior. Y va a ascender por toda la médula espinal. Asciende por el tronco cerebral a nivel del bulbo protuberancial. Y va a llegar al mesencefalo, ¿no? Se va a curvar aquí. Y va a ingresar al cerebelo por lo que es el pedúnculo cerebeloso superior. ¿Ya? Pedúnculo cerebeloso superior. ¿Esto es para qué? Para los miembros inferiores. ¿Ya? Miembros inferiores. Seguimos con el otro. Aferencia del tracto espino-cerebeloso posterior. Este de acá viene desde la médula D1 hasta L2. D1 es como decir T1. ¿Ya, chicos? Es la parte torácica. Solamente que le llaman dorsal también. ¿Ya? D1, L2. Entonces, este de acá va a ascender, ¿no? Asciende por el tracto espino-cerebeloso posterior a nivel de la médula espinal. Va a pasar a través del cordón lateral periféricamente y detrás del espino-cerebeloso anterior. Vamos a ver qué proviene de este núcleo de Clark. ¿No? De los segmentos D1 a L2. Que corresponde a tronco y miembro inferior. ¿Ya? Y vemos que por dónde va a salir pedúnculo cerebeloso inferior. En este caso, ¿no? Inferior. Este es superior, este es inferior. Y ya el último, que es el tracto cuneo-cerebeloso. Este de acá va a provenir de lo que es el núcleo cuneiforme accesorio. Acá, ¿no? Y vamos a ver qué va a dirigirse al cerebelo por medio del pedúnculo cerebeloso inferior. ¿Para qué es esto? Para los miembros superiores. ¿Ya? Miembros superiores. Ahora vamos con las aferencias de lo que es el tronco cerebral, ¿no? Empezamos con lo que es el as-olivo cerebeloso. Este de aquí. Es uno de los componentes más importantes de todas estas aferencias del tronco cerebral. Y lo van a constituir en su mayor parte por lo que son las fibras trepadoras. ¿Ya? Fibras trepadoras. Aquí vamos a ver, o vamos a ver que tenemos lo que es el núcleo olivar inferior. ¿No? Tenemos acá el núcleo olivar inferior, pero también vamos a tener al núcleo olivar accesorio, medial y lateral. Ahora, ¿cuál es la diferencia? En el caso del núcleo olivar inferior, este lo que va a hacer es recibir información de la médula espinal, de la corteza cerebral y también del mesencefalo. ¿De qué parte del mesencefalo? De los colículos, del núcleo pretectal y del núcleo rojo. ¿Ya? En el caso de los núcleos olivares accesorios, vamos a ver que va a recibir fundamentalmente información de quién? De la médula espinal. ¿Ya? Entonces, va a depender, por así decirlo, de qué tipo de información reciba. Si en el caso es el núcleo olivar inferior, por filogenética, vamos a decir que es información más reciente, ¿no? Y en el caso de los núcleos olivares accesorios, son filogenéticamente más antiguos. ¿Ya? Los accesorios son más antiguos y el núcleo olivar inferior es el más reciente, filogenéticamente hablando. Bueno, luego tenemos lo que es el as retículo cerebeloso, el as tecto cerebeloso. En este caso, este tracto, este tecto cerebeloso, es para la información refleja, visual o auditiva. Y es proveniente de lo que son los colículos superiores e inferiores. También tenemos al tracto trigémino cerebeloso, ¿ya? Que son desde las neuronas de primer orden a nivel del núcleo mesencefálico del trigémino para las fibras proprioceptivas correspondientes a lo que vendrían a ser los músculos de masticación. ¿Ya? Seguimos con el tracto rubro cerebeloso, que proviene desde el paleorubro, que es la parte inferior del núcleo rojo, ¿ya? Tenemos ese tracto cerebeloso cerebeloso, que es proveniente desde el locus coriulus, ¿no? Un núcleo noradrenérgico que se encuentra a nivel superior de lo que es la protuberancia y está compuesta por estas fibras arrosariales. Luego tenemos el tracto serotoninérgico cerebeloso, que viene desde el núcleo del RAFE, del tronco cerebral, y también son compuestas por estas fibras arrosariadas. Y por último, estas aferencias hipotalámicas, que bueno, que constituyen también parte de lo que son estas fibras arrosariales. ¿Qué más? Tenemos eferencias. No habíamos visto aferencias, ahora las eferencias. En este caso, vamos a ver que hay fibras cerebelos reticulares, as interpuesto rúbrico, tenemos del núcleo fastigial e interpuesto hacia el tálamo, y también cerebelo olívar. ¿Y qué función tiene este sistema espino cerebeloso? La función que va a cumplir de la región paravermiana está relacionada con lo que vendría a ser la motilidad de extremidades, y la región vermiana está relacionada con la musculatura del tronco, de la parte ocular y la parte emocional. El último sistema, me parece. Este es el sistema cerebro-cerebeloso. A ver, acá vamos a ver que también hay aferencias. Tenemos una principal, que es la fibra córtico-ponto-cerebelosa. Esta, dependiendo del sitio de localización de los núcleos propios del puente, serán las aferencias que le lleguen al mismo y la vehiculización de la información que vaya al cerebelo. Acá vamos a ver estas fibras dependiendo, por así decirlo, de dónde venga. Por ejemplo, si son de nivel frontal, acá lo de amarillo, van a ir por la parte interna del pie mesencefálico, por la quinta parte medial. Pero si ya viene el resto, por ejemplo, del lóbulo parital, del temporal, del occipital, ya va a descender por el quinto externo del pie mesencefálico. Una vez que va a llegar a lo que vendría a ser los núcleos del puente o núcleos protuberanciales, acá vamos a ver qué tiene diferentes, por así decirlo, zonas. Por ejemplo, las áreas motoras, en el caso de áreas motoras, vamos a ver qué se van a distribuir fundamentalmente sobre lo que son los núcleos más caudales del puente. En el caso de la área asociativa, vamos a ver qué se distribuyen por los núcleos más rostrales. Y en el caso de las áreas límbicas, aún no se estudia, aún están en desconocida, por así decirlo. Luego, vamos a ver, una vez que se hizo esta distribución, vamos a ver que las áreas corticales motoras van a estar, o van a influenciar a nivel del lóbulo anterior. En el caso de las áreas asociativas, van a influenciar en el lóbulo posterior. Y en el caso de las áreas límbicas, asocian, o bueno, influencian en lo que es el vermis. ¿Ya? El vermis. Si lo hacemos por distribución filogenética, ¿quién fue el más antiguo o quién fue el más reciente? Vamos a decir que el vermis es el más antiguo de estos tres. ¿Ya? Luego le sigue el lóbulo anterior y finalmente el lóbulo posterior. ¿Ya? Es como ha ido apareciendo en el tiempo, por así decirlo. Otras aferencias, aparte de estas fibras córtico-ponto-cerebelosa, tenemos estas aferencias de acá. Por ejemplo, el azarcuato cerebeloso, ¿no? Que es del núcleo arqueado a estas estrías acústicas. También tenemos al tracto serotoninérgico cerebeloso, ¿no? Que interviene acá el núcleo del RAFE protuberancial y metencefálico. El tracto tectocerebeloso, que es el colículo superior e inferior. El tracto trigémino cerebeloso, que tiene que ver con el núcleo metencefálico del trigémino. El tracto rubro cerebeloso, que viene de la parte superior del núcleo rojo o del neorubro. Y el tracto cerulio cerebeloso, que tiene que ver con las fibras arrosariadas del locus cerulio. ¿Ya? En este caso son aferencias. En el caso de las eferencias, vamos a ver que solo tenemos esta de acá, que es el fascículo dento rubro tálamo cortical. Este de acá va a pertenecer a un circuito mucho más grande. ¿Ya? Ese circuito se va a denominar circuito córtico punto cerebelo dento rubro tálamo cortical. ¿Ya? ¿Para qué es importante esto? Coordinación de los movimientos finos. Esa es la función. ¿Ya? Coordinación de los movimientos finos. Ya. Ahora. Funciones cognitivas y emocionales del cerebelo. Estos dos señores que ven acá, Jeremy y Janet, en el año 98 hicieron un artículo acerca de lo que vendría a ser el síndrome afectivo cognitivo cerebeloso. ¿Ya? Acá, ¿qué cosa encontraron? En su investigación, dijeron que el cerebelo no solamente lo que hacía era procesar información motora, ¿no? Hasta ahora decíamos que el cerebelo lo que hacía era encargarse de la información motora, sino que también procesaba lo que era la información del córtex asociativo. ¿Y para qué es este córtex asociativo? Para la cognición y emoción, ¿no? También dijeron que el cerebelo lo que hacía era regular la velocidad, la consistencia y la adecuación de la cognición y emoción, ¿no? Y su función en lo que tiene que ver la cognición y emoción, al igual que en el movimiento, es la de prevenir, detectar y corregir errores. Entonces, se supone que el cerebelo, ponte, como está encargado de lo que es el movimiento, entonces para nosotros realizar un movimiento, todo eso tiene una secuencia, ¿no? Una secuencia de pasos. Por ejemplo, para flexionar un miembro, tenemos que contraer de una manera progresiva y de una manera ordenada los músculos del bíceps, ¿no? Pero a su vez, tenemos que hacer que el tríceps se relaje, también de una manera secuencial y ordenada. Entonces, esas dos funciones opuestas, una flexiona y otra lo que hace es relajarla, ¿no? Funcionan de manera sincrónica y progresiva, de eso se encarga el cerebelo. Entonces, ese es el movimiento que se comprende. Entonces, ese movimiento, básicamente lo quieren llevar a la parte de cognición y emoción. Así como dicen que hay una secuencia para realizar movimientos, también hay una secuencia para lo que es las emociones y la parte cognitiva. Entonces, todo eso se encarga el cerebelo, de la distribución de la información y el procesamiento, ¿no? Que tiene que ir de manera secuencial en el tiempo y de manera progresiva. También el mismo investigador realizó otra investigación hablando sobre lo que es la dismetría cognitiva, ¿no? Así como había a nivel motor una dismetría motora, él también investigó sobre esa dismetría cognitiva a nivel del cerebelo. Otras investigaciones también, ¿no? De Ibr y Baldo, presentaron una revista sobre cómo el cerebelo también tiene un sistema temporal para que la tarea requiera una representación temporal en sí, ¿no? A un procesamiento del trabajo motor, trabajo de la información perceptiva y trabajo de la información cognitiva, ¿no? Que todo esto tiene una secuencia temporal. También acá hablaron sobre el mecanismo de cronometraje interno, ¿no? Como un procesador que ayuda a la persona a hacer estimaciones temporales de la duración de los eventos, ¿no? Y también de la percepción de los intervalos. ¿Qué más? Hay un síndrome afectivo-cognitivo-cerebeloso, ¿ya? En el cual una lesión medial de lo que es el cerebelo puede causar una alteración de la conducta, ¿no? Y una lesión lateral puede causar una alteración cognitiva. ¿Cómo qué? Como el déficit verbal. Hay dificultad en la formulación semántica y sintaxis, ¿no? La persona habla, bueno, sus oraciones están de manera desordenada. También hay dificultad en la fluidez y articulación del discurso, en la lectura, en la escritura. También puede haber alteraciones en la habilidad visoespaciales, en la ejecución y planificación, en el razonamiento abstracto y la memoria de trabajo. Si altera en la parte afectiva, lo que podría haber es una desinhibición o inhibición conductual o un comportamiento inapropiado, ¿no? Acá el doctor pone de ejemplo lo que vendría a ser una persona que está alcoholizada, ¿no? Ustedes en algún momento de su vida en vivo o en una serie, una película, habrán visto cómo es el comportamiento de una persona alcohólica, pues, ¿no? Entonces, vemos que, básicamente, el alcohol lo que hace es distorsionar a las células de Purkinje, ¿no? Entonces, estas van a dejar de funcionar y de esta manera se altera, pues, ¿no? Esta parte de la conducta. Seguimos con lo que vendría a ser la sistematización motora. Entonces, todas las acciones que vamos a llevar a cabo, desde las más simples, como, no sé, este, masticar, este, respirar, caminar, trotar, ¿no? Hasta las más complejas, todas estas acá, las vamos a clasificar, ¿no? Va a haber una clasificación, este, de los movimientos. Ese señor, John Hollis Jackson, básicamente lo que hizo es clasificar los movimientos en tres partes. Movimientos reflejos, movimientos rítmicos, movimientos voluntarios, ¿no? Él decía que todos los actos motores tienen automatismos, variando su grado desde actos principalmente automáticos a actos poco automáticos, ¿no? Y así los clasificó. En el caso de los movimientos reflejos, él consideró que estos movimientos son completamente automáticos. Como, por ejemplo, cuando, no sé, estás, este, cocinándote algo y te quemas, ¿no? Lo que haces inmediatamente es alejar tu mano, por así decirlo, del fuego, ¿no? De la quemadura. Lo alejas del dolor. Es algo automático. No requiere un procesamiento cerebral. Es como que lo haces de forma automática. O cuando te cae una pelota, algo así, para protegerte, haces el movimiento. Es algo automático. ¿No? Otros son los movimientos rítmicos, que son los movimientos semi-automáticos, en el cual tú estás caminando, trotando, masticando o tomando agua. Y ya la última son los voluntarios, que son los movimientos poco automáticos, en los cuales ya tú necesitas ponerle más atención y más, este, concentración a ese acto. Por ejemplo, el tocar un instrumento, como están viendo que está tocando el piano. El agarrar una herramienta y poder, este, utilizarla. El escribir, ¿no? Entonces, así lo estamos clasificando hasta ahora los movimientos. Ahora, va a haber una organización general del sistema motor, que está compuesto por lo que vendría a ser el centro superior intermedio, por las neuronas del circuito local, por los ganglios basales y por el cerebro. ¿Verdad? Aquí ya hemos visto todos estos de acá. Entonces, en el caso del centro superior intermedio, va a estar representado por lo que es la corteza, ¿no? Corteza motora, y los centros del tronco del encéfalo. En el caso de la corteza motora, va a servir para lo que es la planificación, la iniciación y dirección de los movimientos voluntarios. Y a este nivel vamos a tener a lo que son las neuronas motoras superiores, o motoneuronas superiores. Luego, a nivel de los centros del tronco del encéfalo, vamos a tener a los movimientos básicos y al control postural. ¿Ya? Para eso es importante. Entonces, también vamos a tener en cuenta que, por más que tengamos el centro superior intermedio, los neuronas del circuito local, los ganglios basales, el cerebelo, todo funcionando bien, no podría todo funcionar si es que no recibimos lo que son las aferencias sensitivas, ¿no? Esto es bastante importante, las aferencias sensitivas. Entonces, las aferencias sensitivas, en los diferentes órdenes, va a ser fundamental para que el sistema motor pueda valorar esas aferencias y poder realizar el acto motor de una manera mucho más precisa y útil. Vamos a tener también lo que vendría a ser las neuronas del circuito local, ¿no? Que son circuitos a nivel... ¿Eso lo tengo acá? No. Que son circuitos a nivel de la médula espinal y del tronco del encéfalo. Acá vamos a encontrar lo que se llama la... ¿Dónde está? Motoras, este... Neuronas motoras inferiores, ¿ya? Y acá se va a llevar a cabo lo que vendría a ser la integración de las actividades para que pueda accionar el músculo, ¿ya? Y es la única, por así decirlo, salida del sistema nervioso central para la parte motora en sí. Entonces, tenemos que la parte de la organización motora va a estar constituida en lo que vendría a ser tu neurona motora superior y tu neurona motora inferior, ¿no? En el caso de la motoneurona inferior, acuérdate que se articula en un circuito local tanto en la médula espinal para movimiento de brazos y piernas y también del tronco cerebral para lo que es sonreír, mover los ojos, masticar, conversar o del útil. Vamos acá con los centros superiores del control motor, ¿no? Este va a estar compuesto por esta vía córtico-espinal directa, que es la piramidal e indirecta, que es la extra piramidal. Entonces, empezamos acá. Corteza motora. Tenemos a la corteza motora primaria, ¿no? Que ustedes ya saben que pertenece al área 4. Esta se va a encontrar en lo que es la circunvolución frontal ascendente o también llamada presental o pre-rolánica, ¿no? A este nivel se van a distribuir las diferentes células corticales de manera somatotópica, ¿ya? Acá lo que vamos a ver es que también va a haber una corteza premotora. Esta corteza premotora, que pertenece al área 6 y 8, se encuentra por delante de lo que vendría a ser la corteza motora primaria, ¿no? Tenemos acá la corteza motora primaria de un color más, este... ¿Está? ¿No? De este color de acá, medio morado. Morado azul. Y vemos que está por delante lo que es la corteza premotora, ¿no? 6 y 8. Ahora, esta corteza premotora 6 y 8 la vamos a clasificar en dos, ¿ya? Está distribuida en dos partes. En lo que es la corteza premotora medial y lo que es la corteza premotora lateral, ¿ok? En el caso de la corteza premotora medial, se va a encargar de planificar el movimiento ante señales internas, ¿ok? Acuérdense, medial, interno, señales internas. En el caso de la corteza premotora lateral, se va a encargar de planificar el movimiento ante estímulos externos, ¿ya? Y acá dan dos ejemplos de cómo diferenciar si es medial o lateral. Si tú estás sentado, ponte, estás en la universidad y estás en la biblioteca, pues, ¿no? En la parte de los cubículos, en la parte del tercer piso. Y estás sentado ahí estudiando con tus amigos y de la nada viene alguien, abre la puerta y como que te dice, este, chicos, está viendo un incendio. Entonces, ante ese estímulo que tú estás recibiendo, tú te vas a parar, te vas a dirigir en la puerta y vas a salir. Eso es un estímulo externo. Ahí, ¿qué cosa se está activando? Tu corteza premotora lateral. Pero, si tú estás sentado en ese mismo cubículo y decides que te dio hambre, estudiar tanto te dio hambre, así que decides irte a los lugares, a las maquinitas para sacar comida, ¿no? Entonces, tú te paras, abres la puerta y sales. Pero eso no fue por ningún estímulo externo, eso no fue porque tú decidiste pararte porque tenías hambre, ¿no? O tenías sed, tenías una necesidad que necesitabas hacer. Eso es un estímulo interno. Entonces, ¿ahí qué cosa se activó? La corteza premotora media, ¿ya? Esa es la diferencia entre estímulo externo e interno. Entonces, seguimos. Acá. Tenemos acá los centros del tronco del encéfalo. Centros del tronco del encéfalo. Y habíamos dicho que esto va a servir para movimientos básicos y control postural, ¿no? Y la corteza motora servía para lo que era la planificación, iniciación y dirección de los movimientos voluntarios. Entonces, también vamos a tener a lo que es los núcleos del complejo nuclear vestibular, ¿ya? Que son cuatro, y también tenemos a esta formación reticular pontina y del bulbo, ¿no? Ambas van a hacer efecto sobre lo que es la posición del cuerpo, ¿ya? Estas dos hacen efecto sobre la posición del cuerpo. Y en el caso de lo que es este, el núcleo rojo, ¿no? Y los colículos superiores e inferiores, estos van a hacer efecto sobre... Bueno, es una diferencia. Sobre el movimiento, ¿ya? Sobre el movimiento. Y finalmente, todo esto va a actuar sobre quién? Sobre los circuitos, motores locales, del tronco cerebral y de la médula espinal, ¿no? Donde se encuentra lo que es la motoneurona inferior. Entonces, tenemos acá esta vía descendente de la corteza motora, ¿no? Que puede llegar de manera directa o indirecta. Directa, ¿cuál va a ser? Si es que viene de frente, ¿no? Del área motora. E indirecta, si es que viene a través de estos núcleos de acá. ¿No? Indirecta es la vía extra piramidal y la vía directa es la vía córtico espinal y córtico núcleo. Ya, seguimos acá. Ya la última parte ya para acá. Los centros, ¿no? Los centros del tronco cerebral. Para los movimientos de orientación de la cabeza y los ojos, ¿no? Para que voltees, por así decirlo, la cabeza. Entonces, en este tracto, tecto espinal, que viene de lo que vendrían a ser los folículos superior e inferior, vamos a ver que va a cruzar la línea media y desciende y va hacia lo que es la médula espinal cervical, ¿no? Van a mediar los reflejos óculo-cefalogiros para un estímulo auditivo, si son los colículos inferiores, y un estímulo visual si son los colículos superiores. Luego tenemos otro que son los centros del tronco cerebral para los movimientos automáticos de los brazos al caminar, ¿no? Cuando tú caminas se mueven tus bracitos. Entonces, ¿acá qué funciona? El núcleo rojo, ¿no? El núcleo rojo, sus axones que van a cruzar la línea media, van a descender y van a terminar a nivel de lo que es la médula espinal cervical, ¿no? Esto está asociado a lo que es los movimientos de los brazos. Esta función se va a perder en pacientes que tengan la enfermedad de Parkinson, ¿no? Porque va a haber una alteración a este nivel. Otro, tenemos los centros del tronco cerebral para el mantenimiento del equilibrio y de la postura, ¿no? Tenemos al complejo nuclear vestibular. Vamos a ver que este complejo nuclear vestibular, que está constituido por lo que son cuatro núcleos, va a recibir aferencias, o sea, le van a llegar, desde la neurona número uno a nivel del ganglio de escarpa en el octavo nervio, en el cual va a recibir también fibras aferentes desde el laberinto membranoso. Y va a tener aferencias, o sea, va a enviar también. ¿A quién? A la médula espinal y al tronco cerebral. Y acá vamos a ver que este... Las eferencias hacia la médula espinal a través del tracto vestíbulo espinal. Vamos a ver que va a llegar a la región intermedio lateral de lo que es la médula espinal, ¿no? En el caso del tracto vestíbulo espinal, una parte llega a la región intermedio lateral de la médula espinal, para lo que vendría a ser la musculatura proximal. Y en el caso de la región intermedio medial, va a ser para lo que es la musculatura axial. En el caso del núcleo vestíbulo espinal lateral, este de acá, va a originar el tracto vestíbulo espinal lateral. Origina este tracto vestíbulo espinal lateral para las neuronas motoras inferiores extensoras, que son antigravitatorias, y lo que va a hacer es permitir la bidepestación. Permite la bidepestación manteniendo el centro de gravedad entre los pies. Y también durante la locomoción mantiene el centro de gravedad justo delante de los pies. Luego tenemos este núcleo vestibular medial e inferior, que van a formar el denominado tracto vestíbulo espinal medial, el cual lo que va a hacer es interactuar con las interneuronas excitadoras e inhibidoras de la médula espinal cervical. ¿Para qué? Para los reflejos de enderezamiento de la cabeza. Siempre tenemos este reflejo de mantener la cabeza y los ojos en una posición que nos permita mantener lo que es el equilibrio. Luego tenemos esto, que son los centros del tronco cerebral, para lo que es la fijación ocular durante el movimiento de la cabeza. Acá lo que va a trabajar es el núcleo externo y psilateral, que va a tener una conexión a través de lo que es el fascículo longitudinal de la cintilla longitudinal media, con los núcleos del nervio oculomotor opuesto. Y esto va a hacer que realicen los movimientos mencionados. Luego tenemos por último ya los centros del tronco cerebral para la organización temporoespacial de los movimientos. Acá interviene lo que es la formación reticular. Es una estructura funcional y similar a lo que es la zona intermedia de la sustancia gris de la médula espinal. Y funcionalmente se va a dividir en dos. Tenemos esta de acá, que es la formación reticular mesencefálica y pontina rostral. Esta que va a ser modular la actividad del encéfalo anterior. Y esta otra de acá, que es la formación reticular pontina caudal y del vulvo raquidio, que se encarga de ver la coordinación premotora de los agrupamientos de las neuronas motoras somáticas y viscerales inferiores. ¿Ya? ¿Para qué interviene esta formación reticular? Creo que ya lo habíamos visto en unas clases. Para el control cardiovascular, respiratorio, control de reflejo sensitivo motores, regulación del sueño, vigilia, la organización de los movimientos oculares, la organización temporal y espacial de los movimientos. Entonces, de esta manera, a través de este tracto retículo espinal, se puede conseguir todas estas funciones de acá. ¿Verdad? Bueno, también el complejo nuclear vestibular y la formación reticular va a mantener la postura, ¿no? Y la estabilidad corporal durante la realización de un movimiento. Entonces, como resumen, acá tenemos lo que es la motoneurona superior, ¿no? Directa o indirectamente va a actuar, ¿no? Directamente acá o indirectamente, por los otros lados, va a actuar sobre esta motoneurona inferior. En el caso de la vía directa o piramidal, lo que hace es dar la velocidad y agilidad del movimiento. Va a dar lo que es la precisión de los movimientos fraccionados, de los dedos para manipular y coger objetos. En el caso de la vía indirecta o vía extra piramidal, da los ajustes posturales en el tronco y las extremidades para mantener la estabilidad durante cualquier actividad física. Bueno, chicos, me parece que es... A ver, vamos a acercar. 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 Gracias.